¿No tienes internet? ¿Te gustan las redes y quieres ayudar a conectar comunidades sin acceso a internet? ¿Qué esperas para montar un intranet? La intranet te permitiría conocer la cultura y desarrollo de tu comunidad. No hay desconexión que duras en años. Taller Sistema Modular Mozzinetti. Solución para crear una intranet comunitaria. Conoce nuestra propuesta de conectividad para zonas marginadas y sin conexión a internet. Del 8 al 12 de noviembre podrás disfrutar de nuestro taller acompañado de ponencias nacionales e internacionales a través de YouTube Live en nuestro canal OneStream. Es fácil montar tu intranet. Tenemos el material que te ayudará a crearla. Te buscamos a ti, impulsor del desarrollo de intranets comunitarias. Comparte tus mejores momentos con amigos y familiares y que las tradiciones de tu comunidad se conserven. ¡Gracias!